Peligrosa El pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón Así lo dice el refrán y mi amigo sin más recomendación El pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón Igual que aquel que tuvo vista y cegó La mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mata palo arrasó Porque eso sabía hace tiempo la vida le arrebató Igual que aquel que tuvo vista y cegó La mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mata palo arrasó Porque eso sabía hace tiempo la vida le arrebató Peligrosa está muriendo si mi amigo parece que se murió Que si caramba por allí se está regando Si colega que confianza lo mató Peligrosa está muriendo si mi amigo parece que se murió Que si caramba por allí se está regando Si colega que confianza lo mató Así lo dice el refrán y mi amigo sin más recomendación El pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón Así lo dice el refrán y mi amigo sin más recomendación El pendejo amarra el bote aunque vaya de patrón Igual que aquel que tuvo vista y cegó La mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mata palo arrasó Porque eso sabía hace tiempo la vida le arrebató Igual que aquel que tuvo vista y cegó La mala suerte todo su cuerpo cubrió Igual que aquel árbol bueno que el mata palo arrasó Porque ese sabía hace tiempo la vida le arrebató Laray, lara, 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 caraqueña Soy de cuna y crecí en el Valle Real Crecí en el Valle Real Mira con qué sabrosura cantó el jorón oriental Cantó el jorón oriental Caraqueña, soy de cuna y crecí en el Valle Real Mi abuela a mí me decía que el que tuvo buena noche Que el que tuvo buena noche, que el que tuvo buena noche No puede tener buen día No puede tener buen día Mi abuela a mí me decía que el que tuvo buena noche Trama, trama, tramador, trama, si sabes tramar Trama, si sabes tramar, que si no tramas el golpe es que no sabes cantar Es que no sabes cantar Trama, trama, tramador, trama, trama, si sabes tramar Trama, trama, que si no tramas el golpe es que no sabes cantar Trama, 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 tramador, trama, trama, si sabes tramar Trama, trama, que si no trama es golpea, trama, trama es que no sabes cantar Si no estuviera tan ronca yo les cantara mejor Yo les cantara mejor, pero esto ya cantará Y me falta un palo de ron Y me falta un palo de ron Si no estuviera tan ronca, si colega, yo les cantara mejor Yo les cantara mejor, pero esto ya cantará Si mi amigo y me falta un palo de ron Si no estuviera tan ronca, si colega, yo les cantara mejor Si paloma, pero esto ya cantara Si mi amigo y me falta un palo de ron Gracias, Remi Gracias, Remi Gracias, Remi Gracias, Remi Gracias, Remi Gracias, Remi